Música Transferencia de embriones en búfalas A pesar de que la tecnología en trasplante de embriones ha evolucionado mucho en los últimos años, inclusive en Colombia, quien se ha vuelto un país exportador de embriones, pero en bovino, en búfalo no hay ningún tipo de desarrollo, no solo en Colombia, ni siquiera hay desarrollo a nivel mundial. Hemos decidido iniciar una experiencia basada en fracasos que hubo en Italia y en Brasil, debido a que su porcentaje fue inferior al 20%, en Italia hubo una experiencia, llegaron solamente al 1% y en Brasil también fue un resultado muy pobre. Trataremos de corregir los errores cometidos por ellos y lograr un 20, un 25%, lo cual haría rentable el trasplante de embriones en búfalos. Música Nos encontramos en el departamento de Córdoba en una tarde bastante agradable, bien soleada, en un clima bien apropiado para el manejo del búfalo de agua. Nosotros vamos a hablar un poco de lo que son las especies bufalinas y de la raza que nosotros especialmente estamos nosotros trabajando, que es la raza bufalina mediterránea o el búfalo de agua mediterráneo, donde hemos estado tratando de hacer un gran mejoramiento genético en procura de aumentar la producción de leche en este departamento. La importancia que aquí se le ha dado al trabajo de mejoramiento genético en programas de inseminación artificial con esta misma raza, realizado desde hace algún tiempo, hoy en día nos permite avanzar un poco más en un programa bastante interesante, como es la transferencia de embriones obtenidos por medio de la fecundación in vitro. Nosotros en este caso hacemos una fecundación a nivel de laboratorio para obtener la mayor cantidad posible de embriones y congelarlos a través de un proceso de técnica que lo estamos realizando en Italia. El procedimiento que se hace en el laboratorio para la obtención de estos embriones consiste en obtener los ovarios de las hembras que se sacrifican. Se hace recogiendo el útero, sacándole los ovarios, y esto se transfiere en la solución salina mientras se llega lo más rápido posible al laboratorio sin dejar pasar más de cuatro horas. Allí en el laboratorio se obtienen los óvulos mediante la función de los folículos o mediante el corte de los mismos ovarios. El líquido folicular sale, buscando los óvulos, y estos son clasificados y reconocidos, teniendo en cuenta que tengan buena cantidad de células de granulosa, un citoplasma uniforme y que estén sanos. A las 24 horas de su maduración se fertilizan. Aquí se descongelan las pajillas, se prepara el semen, se seleccionan los espermatozoides móviles y se pasa a medio de fertilización para que los espermatozoides y los óvulos interactúen y se generen los embriones. Al día siguiente de la fertilización, los embriones son pasados a cultivo y a los seis días que ya están en blastocito, se encuentran listos para ser transferidos a una hembra sincronizada, o como en este caso, para ser congelados en un sistema de medio que se tiene para transferencia directa y ser transportados a su lugar de destino para transferirlos a las receptoras que van a ser seleccionadas posteriormente. Es importante destacar que el trabajo que vamos a hacer nosotros sobre la escogencia de esta receptora debe ser de muchísima atención porque nos vamos a ir a trabajar en esta selección, especialmente a bubillas que tengan una capacidad adecuada para poderlas manejar en el programa. La importancia de todo este programa es aumentar la producción de leche, objetivo fundamental que nos motiva a continuar con este gran trabajo. Este es un grupo de animales ya preseleccionados al que se les va a realizar una serie de procedimientos y así determinar cuáles van a quedar definitivamente seleccionadas para el siguiente paso que es la sincronización del celo. En esta evaluación es importante que los números de identificación del animal estén bien claros para que haya un buen registro y en el momento de la transferencia no se tenga problemas en correlacionar el número de la búfala con el código del embrión que se le va a implantar. La primera evaluación que nosotros vamos a hacer y ya ha visto el animal por la parte posterior es exactamente lo que nos va a determinar el plano de la pelvimetría del animal. Para ello nosotros vamos a hacer una serie de mediciones. Una de las más importantes que es la que más nos exige a nosotros como protocolo es las distancias que tenemos nosotros entre los isquiones que es lo que nosotros determinamos como el canal del parto del animal. Para la receptora los isquiones deben ser los más amplios posibles y así tener la garantía de que en el momento del parto producido por transferencia de embriones haya facilidad en el nacimiento del nuevo animal. Luego la otra medición que vamos a tomar en cuenta es la medida entre los isquiones que buscamos animales que tengan las caderas más amplias. Una buena medida entre los isquiones nos garantiza un bienestar del animal durante los 10 meses de gestación. Y luego la relación que hay en la distancia entre los isquiones. Estas medidas nos muestran la gran amplitud que tiene este animal para poder albergar el futuro feto que va a ser producido por la transferencia de embriones. Algo que también se debe evaluar en estas receptoras es su temperamento. Este debe ser un animal lo suficientemente tranquilo que no muestre agresividad. Así se va a tener la garantía que en el momento del proceso de la implantación del embrión va a estar calmado. Luego vamos a hacer una evaluación de la glándula mamaria. En este caso estamos evaluando búfalas de un parto que son las que hasta este punto se nos permite. Y mientras más temprano sea esa fecha del parto pues mejor va a ser para su selección. En los programas de transferencia de embriones en búfalos el ideal sería trabajar con las bobillas debido a que son animales que nunca han tenido contacto con toros ni han estado en gestación por ningún otro medio. Estos animales nos garantizan un útero más limpio y más reducido. En caso de hacer la selección de las bobillas y no haya la cantidad que se requiere se procede a buscar un grupo de vacas de un solo parto. Para la evaluación de la glándula mamaria hay que fijarse muy bien en la disposición de esta. Sobre todo que tengan sus cuartos mamarios bien formados porque esta va a ser la garantía de que el animal pueda producir una suficiente leche de buena calidad para el sustento del animal en el momento de su nacimiento. El punto de inoculación de la anestesia es muy importante evaluarlo sobre todo en animales adultos como en este caso las búfalas de un parto. El punto de anestesia se debe hacer entre las vértebras sacras y coxigias y medir con exactitud si el espacio intervertebral está adecuado para cuando venga la aplicación de la anestesia no haya problema en pasar la aguja al espacio epidural. Luego el siguiente parámetro que nosotros vamos a medir va a ser entonces la evaluación ginecológica. En este momento yo voy a proceder entonces a evaluar en una forma muy minuciosa todas las características anatómicas del animal. En los ovarios nosotros vamos a tener un trabajo un poco bastante detenido en donde vamos a tratar de tener una idea lo más amplia posible de la dimensión del ovario. En este caso está una búfala que tiene unos ovarios de muy buen desarrollo. Ahora nos vamos a palpar el ovario izquierdo. Ya lo tengo prensado. Y acá hay la presencia de un cuerpo lúteo. Esto nos indica que el animal tiene una actividad sexual normal y está en condiciones para ser utilizada como receptora en el programa de transferencia de embriones. Luego nosotros vamos a proceder a colocarle a ella como complemento una dosis terapéutica de mineral por vía parenteral de DSC de producto para tener una garantía de que los niveles de fósforo sean los más adecuados en el mismo. Y luego pues dejamos el animal presto para que se haga el inicio del programa de sincronización. Es importante destacar que esta evaluación final ha sido previamente también los animales evaluados por ecosonografía. Que esto quizás nos va a dar una mejor proyección de cómo se encuentra el animal por dentro. Terminada la selección previa de la receptora se espera 45 días para la aplicación de la sincronización. En este lapso de tiempo una persona se responsabiliza de realizar una estricta evaluación diaria y varias veces al día de la temperatura y la humedad relativa del ambiente y así definir las horas más adecuadas para realizar la ecografía y la transferencia de embriones. Es importante tener en cuenta que a las búfalas hay que adecuarlas al ambiente. Mi labor aquí en este proyecto fue tomar la temperatura durante todo el proceso. Yo llegaba a la una de la madrugada y tomaba la temperatura igualmente a las ocho de la mañana, a la una de la tarde y a las cinco de la tarde. Igualmente hacía con la humedad. También tomaba los datos a la misma hora y nuevamente los colocaba en una libreta. Esta evaluación nos arroja que la hora más adecuada para realizar la ecografía es de 5 y 30 de la tarde a 7 y 30 de la noche y para la transferencia de embriones de 4 de la mañana a 9 de la mañana. Una vez está hecho el proceso de escogencia de los animales y se ha definido qué animales se van a trabajar, viene la segunda parte que es la sincronización de las receptoras sobre las cuales vamos a transferir los embriones. Este es un proceso que se hace de rutina en los programas de transferencia en la medida que es fundamental que todas las receptoras estén en sincronía con el embrión que vamos a transferir. En este caso y en este trabajo que se está haciendo en Búfalos, se está utilizando un protocolo de sincronización en el cual se utilizan implantes de progesterona, se utiliza GNRH, o sea, un análogo de GNRH, se utiliza prostaglandina en diferentes tiempos y momentos para inducir a que las búfalas entren en celo. Como es de embrión, vale la pena recordar que no se transfieren ni se hacen nada cuando están en celo, sino que se hace la transferencia algunos días después de la aparición o la presentación del celo. También en este programa la presentación del celo no es tan importante porque se hace una transferencia de embrión programada. Entonces nosotros, en este caso, vamos a transferir los embriones o se van a transferir los embriones cinco a seis días después de haber sido obtenidos. La razón de la utilización del implante de progesterona que se le introdujo vaginalmente a la búfala es inducir a que el ovario quede quieto durante algunos días, para luego, con otros medicamentos, hacer que se reinicie la ovulación. Introducido el implante, es decir, en el día cero, que es el inicio de la sincronización, se le aplica una inyección de GNRH. En el día séptimo, se inyecta prostaglandina F2-alfa. En el noveno día del inicio de la sincronización, se procede a retirar el implante, jalando el cordón y dos días después, se inyecta de nuevo GNRH. Esta va a facilitar que se haga o bien una ovulación o también una luteinización de todas las estructuras que hay en el ovario. Durante estos nueve días que va a estar el implante en el animal, se debe estar pendiente que la búfala tenga el cordón que nos indica que el implante sigue ahí. En caso de que se le caiga, se le procede a poner de nuevo. Con esto, aseguramos que el ovario va a quedar quieto por nueve días, periodo suficiente para que el implante cumpla su función hormonal. Recordemos que, si bien es cierto, los embriones no se pasan en celo, sí es importante que todas las búfalas salgan en celo el mismo día para que los embriones puedan ser transferidos también en un momento definido del ciclo estral. A uno no se le deben olvidar dos cosas indispensables en estos programas. Primero, pues que debe haber alguien vigilando los animales, ojalá 24 horas al día, especialmente en los búfalos, dado que ellos normalmente, o al menos en este trabajo, nosotros no los hemos movido de sus condiciones naturales. Entonces, hay veces se pasa por el pantano o por las zonas de maleza, entonces hay que estar muy pendiente de ellos y de los implantes. Y segundo, debemos anotar que estos animales fueron chequeados también para sus condiciones sanitarias. Todos los animales previos a la transferencia fueron chequeados para tuberculosis, para brucelosis, para diarrea viral bovina y para leptospirosis. Con esto cubrimos entonces una buena cantidad de enfermedades que el hecho de que el animal esté libre de ellas nos pueda asegurar una mejor salud en las receptoras. Pensando siempre en el bienestar del embrión que en el éxito del programa. Presenciado su celo o entrada en calor, cinco días después se procede a realizar la evaluación a través de la ecosonografía. Esta es la tercera etapa del programa que hemos realizado para la transferencia de embriones. Aquí ya está cayendo la tarde, ya próximo a la noche y estamos en este momento haciendo una evaluación con ecografía de todas las receptoras que ya previamente habían sido ya medicadas con el protocolo de COPSINCH para la sincronización de celos. En este momento se va a determinar cuál es la calidad del cuerpo lúteo y en qué lado se encuentra y así al otro día en la madrugada y parte de la mañana iniciar la transferencia de los embriones. Ok, ahora vamos a hacer la valutación de la receptora por decidir cuál es buena para recibir la embrión y cuál es no. Por ser buena por la transferencia tiene que haber un cuerpo lúteo entonces una producción lúteínica después de una ovulación sin fecundación y después de la mañana vamos a traspientar la embrión. Por esta detención nosotros preferimos utilizar un ecógrafo con sonda lineal endorettal para una visión más perfecta de la situación del ovario. Ahora vamos a mirar directamente esta receptora si es buena o no. Se pone la sonda en el rectal del recto y exactamente sopra el ovario. Aquí se está verificando el estado de la búfala en su interior. Se evalúa que el útero se encuentra en perfectas condiciones y se busca la posición de la presencia del cuerpo lúteo que nos va a garantizar la buena producción de progesterona para que el animal pueda recibir el embrión. Esta receptora es buena porque tiene un cuerpo lúteo de buena cualidad a la derecha y mañana podemos utilizarla como receptora por el embrión. Se pone con la pintura un señal sobre el lado donde está el cuerpo lúteo porque por la mañana cuando se va a transferirse se sabe en cuál lado con seguridad en cuál lado está el cuerpo lúteo. Los datos de la condición interna del animal son registrados e igualmente el chequeo del peso debido a que es importante que estas receptoras estén por encima de los 350 kilogramos de peso que nos garantice así el buen recibimiento del embrión. En esta experiencia vamos a implantar 45 búfalas la mayoría con un solo embrión y vamos a escoger 12 animales y le vamos a poner embrión doble para tratar de analizar al final qué porcentaje preñez hay de un solo embrión versus embrión doble y de esa manera llegar a unas estadísticas que nos permitan concluir cuál es la mejor tecnología implantar dos embriones por animal o uno solo. Estos son los embriones congelados en glicerol aquí inicia el proceso de descongelamiento en principio hay que estar muy atentos con la información que este contiene para tener con exactitud la referencia del semen que ha fertilizado el embrión se inicia a descongelar el embrión en agua a una temperatura ambiente el primer paso es poner el embrión en el medio dejarlo unos 8 segundos y luego hacer la introducción dentro de ella en el agua esperamos unos 30 segundos y posterior a este procedemos al buen secado de la pajuela nuevamente se verifica toda la información que se debe estar suministrada por el laboratorio que ha procesado el embrión aquí debe aparecer el nombre del animal es decir del semen que fertilizó el embrión el código del toro el código del laboratorio y la fecha en que fue procesado se corta la paulla y se va a salir el embrión bueno el embrión se congeló en el glicerol y necesita una serie de pasajes en diferentes soluciones con la concentración de glicerol decreciente en el lavado se comienza a sacar el glicerol que lo ha mantenido congelado en una forma progresiva cada 5 minutos mientras tanto nosotros vamos a ir entonces procediendo a preparar la anestesia estamos utilizando lidocaína en este grupo de animales solamente 3 cc por vía epidural también la paulla que se andrá a utilizar por la transferencia del embrión está está esterilizada este es el primer paso para ya empezar a preparar el montaje del embrión en la pistoleta de transferencia se aprieta bien la guaina con la pistola y se va a controlar si todo está pronto para transferencia en este caso vamos a poner un marco su la su la pistola porque tenemos dos grupos de embriones una vez montado el embrión en la pistoleta de transferencia se procede a llevar a la receptora el bienestar animal es un punto muy importante a tener en cuenta en estos trabajos con la especie bufalina por esto se ha incorporado una técnica que favorece a la tranquilidad del animal durante las intervenciones que se va a ejecutar el bienestar animal se refiere a darle mayor confort posible a las búfalas para adecuarlas al proceso en esta finca se han realizado unas modificaciones en el área de trabajo como adecuar los puestos de ordeño porque es el sitio donde las búfalas tienen su mejor trato es decir aquí las ordeñan y esta es una práctica agradable para ellas previo a la entrada del animal al puesto de la intervención en el corral se procede a hacer un baño tipo llovizna a ellas les gusta mucho lo que las hace sentir agradables y tranquilas en el momento de entrar a la intervención la aplicación de la anestesia se hace ubicando un punto intervertebral entre las vértebras coxígeas y las vértebras sacras esta actúa pronto este animal tiene su identificación al lado derecho lo que indica que aquí se debe hacer la aplicación del embrión el proceso se inicia evacuando todas las excretas que hay en el recto del animal para poder hacer una manipulación del útero de la búfala posterior a esta se hace una limpieza de toda la región vulvar y así garantizar la mejor pulcritud posible para el pasaje del embrión se hace una abertura de la vulva para que la pistoleta pueda entrar sin tener contacto con el exterior se hace posesionamiento y una vez la pistoleta esté invocada en ella se procede a romper la camisa sanitaria aquí empieza el trabajo del pasaje de la pistoleta a través del cuello uterino llegando a la parte interna del útero esta parte se debe hacer lentamente para evitar que la pistoleta pueda lesionar el tejido del endometrio uterino una vez que se posesione en el cuerpo lúteo inmediatamente es colocado el embrión y retirada la pistoleta de igual manera lentamente una vez ya finalizado el proceso del pasaje del embrión al útero de cada una de las receptoras búfala nosotros entregamos la información de todo el trabajo que se ha realizado para que sea oficialmente registrado la fecha en que se ha hecho la transferencia aquí vamos a colocar también la identificación del embrión que se le ha colocado a la búfala y el número que debe ser lo suficientemente bien claro para que quede registrado una vez que el animal sea positivo de preñez pues ya tengamos claro que ese animal va a estar un embrión del toro en este caso que ha sido identificado esto es una cosa de mucha importancia porque nos va a permitir a posteriori del nacimiento del animal que se pueda oficializar el registro del animal en la asociación de criadores de búfalo en Colombia terminado el trabajo estos animales van a un lugar tranquilo y en perfectas condiciones para esperar el momento de la revisión ginecológica y determinar si hubo o no aceptación del embrión con esta mañana hemos terminado el trabajo de transferencia de embriones en esta zinca y ahora no falta más que esperar 30 días por la detención de la preñezza y por mirar el resultado de este trabajo hemos transcurrido más de 65 días de trabajo desde que se inició el proceso de selección de los animales hasta la finalización del implante aquí encontré de la búfala muy buena como receptora espero que se pueda hacer un buen resultado por mejorar e incrementar la calidad de la búfala en Colombia si bien es cierto quien se pega es un embrión el embrión no se pega solo si no está bien transferido si no está metido en una búfala que está bien mantenida si no se han puesto los medicamentos en sus momentos y en sus horas y si no se han escogido los animales con el debido celo eso lo hace un equipo de trabajo que en este caso fue de aproximadamente 10 personas y hay unas personas que estuvieron casi 24 horas con los animales para nosotros es sumamente importante hacer destacar para el resto de los criadores de búfalos en Colombia que nuestras experiencias están marcadas para poderles ayudar orientar y difundir todos los conocimientos que bien nosotros podamos estar haciendo por la mejora genética de los rebaños búfalistas de Colombia ahora falta más que aspirar por la detención de la preñanza si todo va bien podemos divulgar esta experiencia por todo el país meses después estos son los resultados de 45 embriones hemos obtenido 9 partos exitosos pero hubo 12 preñeces en el proceso de gestación pues hubo una madre murió y hubo dos que no llegaron a buen término sacando ya la conclusión final el resultado es un 20% nunca obtenido en ninguna parte del mundo hemos demostrado que el trasplante de embriones en búfalos la especie bubalina es también igual de viable y obtendrá el mismo éxito que se está obteniendo desde hace unos años en el bovino otro descubrimiento adicional que obtuvimos es que cuando se implantaron dos embriones la preñez que hubo fue de un 40% versus un solo embrión que bajó al 25% entonces en la segunda experiencia hemos decidido utilizar dos embriones en mayor proporción vamos a trabajar con 49 novillas y se van a implantar más de 35 embriones dobles con eso estamos tratando de obtener aún un mejor porcentaje y también estamos corrigiendo unos pequeños errorcitos obtenidos en esta primera experiencia que de todos modos fue exitosa para continuar avanzando en el desarrollo del trasplante de embriones en la especie bufalina que de todos nos vemos en el próximo Gracias.